Este es el ritmo, el ritmo del tambor Bósala, estrellas, estrellas, asumas Música Tambor cierto suena, suena, que ya la copia va a comenzar Tambor cierto suena, suena, que hay alegría y felicidad Estrecha, estrecha, asumas Música No lo digo yo, ni lo dices tú, ni lo dice la gente El rebelde de la dinastía, José Rosé Queremos que nos escuches Música Arturo Vázquez, Ástamo Vázquez Tambor cierto suena, suena, que ya la copia va a comenzar Tambor cierto suena, suena, que hay alegría y felicidad Tambor cierto suena, suena, que ya la copia va a comenzar Tambor cierto suena, suena, que hay alegría y felicidad Música Tambor cierto suena, suena, que ya la copia va a comenzar Tambor cierto suena, que hay alegría y felicidad El rebelde de la dinastía, José Rosé Estrecha, 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 asumas Música 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 Gracias.